Buenas tardes. Soy José Lavia, asesor de ventas de BMW Motorrad para el grupo Garden. Hoy tengo el inmenso placer de presentar a la hermosa 1250 GS Adventure en su color de 40 aniversario. El 40 aniversario es por una conmemoración de los 40 años de la versión GS, que hoy en la 1250 GS Adventure, en la moto predilecta para poder desarrollar viajes de larga distancia, traen en los colores negro y amarillo. En donde los que ya conocen la marca ya tienen en cuenta que es una moto extraordinaria para poder viajar, súper cómoda, súper versátil, que BMW apostó un poco más y trajo unos cambios interesantes para que el piloto esté mucho más conforme y disfrute aún mayor los viajes que pueda desarrollar con la moto. Viene con un Win mucho más grande y más ancho comparativamente a la versión GS. Ya viene con unos cortaflujos que ayudan a dispersar de mejor manera lo que sería el aire o la lluvia. Ya viene con un tanque de combustible de 30 litros que te da una autonomía de 400 kilómetros, solo depende de tu forma de manejo. Ya viene con los protectores de carenado, protectores de motor y viene con las luces extra, que te ayuda a poder tener mucho mayor visualización en ruta. BMW desarrolló en esta parte, en la versión conmemorativa también y en las versiones de rally o la triple black, unos cambios tanto en las luces de giro como en las luces de posición frontal que te va a ayudar a tener una mejor visualización en viajes o paseos. La luz frontal, cuando vos entres en curva, se va a mover para que puedas tener mayor visualización en todas las curvas que vos vayas desarrollándote en tus viajes. Tanto las luces de giro delantero y trasero tienen un plus principalmente en la parte trasera que ayuda a que se te vea mucho mejor. Está complementada con la luz trasera, con las luces de giro, eso ayuda a que vos seas mucho más visible en ruta. Siguiendo con los equipamientos que viene con la versión 1250 Adventure, ya viene obviamente con el protector de puño, viene con el reposapié mucho más ancho, eso ayuda también a que vos estés más descansado. Viene con un plus de freno que ayuda también a poder tener un mejor frenado si es que estás haciendo, por ejemplo, off-road. En la parte posterior, los que ya tuvieron 1200 versiones anteriores, ya saben que en las versiones Adventure viene con los soportes de maletas de metal. Obviamente ya la moto es a cardam y está ya con muchas mejoras en cuanto a lo que sería el software de la computadora. ¿En qué me quiero resaltar? Principalmente antes venía un pequeño chip que te daba dos modos de conducción más, que era el Dynamic Pro y el Enduro Pro. Y hoy día, en el nuevo software que tiene la computadora, el piloto va a poder elegir qué modo de conducción desea tener en las opciones. Pueden elegir cuatro, entonces también tenemos el modo de conducción Eco, que lo que ayuda es obviamente a reducir el consumo y los gases que pueda emitir en la motocicleta. También ya las conocidas, Rain, Road, Enduro, Enduro Pro y Dynamic y así sucesivamente. Todos los modos de conducción que uno va a poder elegir para tener opciones rápidamente con el joystick que va a tener el piloto prácticamente cerca de sus dedos como para poder hacer la conducción mucho más segura, mucho más estable, para que pueda disfrutar mayormente del placer de andar en una BMW Motorrad. Ya las motocicletas a partir de la 1.250 ya habían con los botones de encendido electrónico, la llave básicamente emite una señal que la moto recibe y vas a poder tener fácilmente el botón de la felicidad a la punta de tus dedos para poder disfrutar de un manejo en una BMW Motorrad. También los que no están todavía muy familiarizados con lo que sería la nueva pantalla de BMW Motorrad te da varias opciones donde vos vas a poder disfrutar tanto del manejo como de lo que sería el confort que vos le podés dar a la motocicleta. Ya es totalmente digital, sigue teniendo ABS y control de tracción. Hoy día como ya tenemos el ABS Pro, ya no se desconecta el ABS. Básicamente, como le comenté anteriormente, en los modos de conducción vos vas a ir manejando de acuerdo a la necesidad del modo de conducción que vos quieras desarrollar y se te va a poder ir habilitando dentro de las opciones para poder que entre más tarde el ABS. Ya teniendo el ABS Pro, que fue un desarrollo que incorporó BMW ya hace un par de años en sus motocicletas. Tienes la luz diurna que básicamente la parte frontal hace que estés ya hoy día las características luces de BMW manteniendo siempre presente y cuando hay poca luz donde estás transitando, un túnel o se pone de noche ya se van a prender automáticamente todas las luces de la motocicleta. Tienes la posibilidad de controlar la suspensión electrónica, tanto dureza como precarga. Tienes la posibilidad de desconectar el control de tracción. De este lado del manillar tenés los dos tonos de calientapuño que deseas en estos días fríos que estuvo dando ayuda mucho con una temperatura ideal para poder manejar. Y el botón de modo de conducción que vas a ir variando de acuerdo a los modos que estés interesado en disfrutar en la moto R1250 GS Adventure. Luego en otras opciones tenés navegación. Este es básicamente lo que va a ser a futuro. Va a venir todo integrado a lo que sería un GPS. Esto por ahora es un localizador BMW, te va a brindar la posibilidad de que si vos estás viajando y no tenés conocimiento del lugar donde estás y querés llegar a tu hotel o querés llegar a un lugar para comer o querés llegar a una estación de servicio, BMW ya tiene ya como mapas que te va a ir guiando para que vos puedas llegar. Es el comienzo de que va a estar, el comienzo de integrar todo lo que sería un GPS en la pantalla. Luego lo que tenemos es teléfono, obviamente es todos tus contactos ya directamente en la pantalla para que vos puedas tener acceso si querés llamar vos o si la persona que te está llamando ya te aparece el nombre de la persona que te está llamando como para que vos sepas quién está llamando. Como toda tablet, vamos a llamarlo, tiene sus zonas de ajuste. En las zonas de ajuste es lo que remarqué varias veces en cuanto a los modos de conducción. En ajuste vos vas a entrar como para poder editar los modos de conducción que vos quieras. Al igual que la conexión con tu celular. La conexión de tu celular básicamente está desarrollada por Bluetooth. Vas a tener todo el acceso que te da la pantalla en tu celular bajando un app que se llama BMW Motorrad Connected y le va a mandar una señal para que se actualice toda la información que tiene la moto en tu celular. Que hasta te va a guardar todos los recorridos que hagas para que vos puedas medir todo el paseo que desarrollaste, todo el viaje, puedas tener un control exacto tanto de cómo está la moto y de cómo fue tu paseo. BMW cada vez apunta a mayor tecnología, mayor confort y obviamente siempre dándote lo mejor que puede tener en una R1250 GS Adventure. Dándote todo el placer de poder manejar una BMW Motorrad. Bueno, entrando en lo que es la R1250 GS Adventure en su versión conmemorativa de los 40 años, la diferencia que nos brinda fábrica como para tener una moto conmemorativa como merece una BMW Motorrad, son las siguientes, vienen con una culata forjada en aluminio con unos detalles extraordinarios que en BMW le llaman opción 719, que para los que más o menos tienen información de lo que son las 90s, en las 90s empezaron a desarrollar mucho de esa opción 719, dándole una estética mucho más agresiva, mucho más linda, para que el piloto tenga una moto de unas características extraordinarias en una versión conmemorativa. Obviamente son los colores negro y amarillo que en la versión 40 aniversario es lo que se destaca a la primera vista y que también te da la opción de poder cambiar unas culatas para poder tener mayor diferencia entre un amarillo y un azul. Otra diferencia que tiene la versión 40 aniversario es que el manillar viene en dorado, dándote lo mejor que te brinda BMW Motorrad en una moto R1250 GS Adventure, que lo puedes tener muy fácilmente gracias al grupo Garden con todas las financiaciones extraordinarias que también hoy día también ya puedes desarrollar todo tipo de financiación de accesorios con la motocicleta. Eso solamente Garden Automotores te lo brinda, dándote el mayor placer de manejar una moto BMW Motorrad. Y lo esperamos cuando quieran, en la dirección que ya la mayoría ya conoce, pero si no estamos en Mariscal López, esquina R12 de Mayo, y las puertas están abiertas para que ustedes puedan ser el próximo dueño de una BMW Motorrad. ¡Gracias!